Señor Presidente del Parlamento de Asturias, señor delegado del Gobierno, autoridades civiles, militares, académicas, eclesiásticas, representantes de la sociedad civil obetense, representantes empresariales, sindicales, vecinales, señoras, señores invitados, compañeros de corporación, especialmente a todos los ciudadanos que nos están siguiendo a partir de hoy esta sesión plenaria a través de la página web de nuestro Ayuntamiento. Gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias porque hoy vuestra presencia en este salón, física o a través de la red, nos recuerda a todos que tenemos algo muy importante en común, más allá de la relación que nos une, nuestra pasión por gobierno. Esta ciudad es la razón de ser el escenario y el horizonte que siempre ha orientado y orientará mi vocación política. Deseo, por tanto, que mis primeras palabras como alcalde de Oviedo sean de reconocimiento y de agradecimiento a todos los obetenses. Porque fueron ellos, los obetenses, quienes ofrecieron su confianza al Partido Popular en las pasadas elecciones municipales. Y porque es un honor para mí haber trabajado para Oviedo, por Oviedo, como concejal, y hacerlo ahora en nueva condición de alcalde. Al servicio de todos ellos, los que votaron al Partido Popular y los que no lo hicieron. Y también es obligado para mí dirigir unas palabras hacia alguien que ha marcado nuestra hoja de ruta durante los últimos 20 años. Un modelo, una referencia y un amigo que me ha enseñado buena parte de lo que ha aprendido en política. Y sobre todo, lo más importante, pasión por la ciudad en la que he nacido, a la que quiero y a la que me comprometo a servir. Hay quien dice, y creo que dice bien, que el mejor espejo en el que uno puede mirarse es en un viejo amigo. Y como militante del Partido Popular, como obetense y como leal compañero, ese espejo sin duda es Gavino de Lorenzo. Él ha sido un hombre determinante en la historia de esta ciudad. Y merece figurar con los máximos honores en la historia con mayúsculas de Oviedo. Creo que todos, y utilizo la palabra todos, debemos reconocer sus logros por encima de cualquier reserva. Porque la historia no se escribe con cuentas pendientes, sino con hechos, con obras indelebles y con peldaños que de verdad nos ayudan a construir el futuro. Tengo el gran honor personal y el gran honor profesional de haber formado parte desde el inicio del modelo Oviedo, con el que Gavino de Lorenzo ha cambiado esta ciudad. Y ese modelo Oviedo, además, se integra plenamente en el proyecto político en el que milito hace más ya de 20 años. Y que ahora ha vuelto a recibir el mandato expreso de los españoles para lograr que nuestro país, que España, supera las difíciles circunstancias que atraviesa. Ese modelo es el proyecto del Partido Popular. Y hoy me he obligado también a recordar especialmente al fundador de mi partido, Manuel Fraga, fallecido recientemente, porque si algo hago en la política, en gran parte se lo debo a él. Por él decidí afiliarme a Alianza Popular y a ofrecer mi colaboración por la tarea por hacer. Pienso que le gustaría que nuestro tributo fuese trabajar sin desfallecer por España. Y en nuestro caso, aquí, trabajar por Oviedo. Evidentemente, los valores que defiendo pasan por la lealtad a unas ideas, a unas ígolas, a unas personas que los comparten y que están dispuestas a entregar con todo su entusiasmo, su capacidad y su trabajo para hacer la realidad. Y, por supuesto, hoy quiero aquí manifestar mi lealtad hacia Oviedo, hacia los sobrotenses, para cumplir el compromiso de defender sus intereses. Señoras y señores, este podría, sin duda, ser el día más importante de mi vida o de los más importantes, pero sé que eso no importa. Solo lo será si hago un buen trabajo y acierto en dirigir un equipo que gestione el Oviedo de hoy y prepare el Oviedo del futuro, mejorando la vida de los sobrotenses. Voy a liderar un nuevo proyecto político para afrontar desde la experiencia de lo que ya hemos hecho estos 21 años, los nuevos tiempos a los que odí de los sobrotenses deben hacer frente si queremos, entre todos, construir un futuro mejor. Y voy a reconocer que no siento ningún temor ante este reto. Estoy convencido de que cuento con las mejores personas para afrontarlo. Soy un hombre de partido y soy un hombre de equipo. Y no me puedo imaginar un mejor equipo de gobierno que me acompaña desde el día de hoy en estas consistoriales. Empezando por Jaime Reinares, que será primer teniente de alcalde desde el día de hoy. Puedo imaginar que en España podremos encontrar concejales tan dedicados y militantes del Partido Popular tan leales como Jaime Reinares. Pero no creo que seamos capaces de encontrar un concejal más dedicado y un militante más leal que Jaime Reinares. Nuestra nueva portavoz, Inmaculada González, Gerardo Antuña, que vuelve a la corporación en el día de hoy y que será el portavoz adjunto del Grupo Popular. José Ramón Pano, nuestro amigo You, Jorge Reina, Belén, Benjamín, Silvia, Trini, Alfonso. Este es el equipo de gobierno del Partido Popular y es un auténtico lujo para mí trabajar con ellos. Quiero además que este ayuntamiento tiene su mejor patrimonio y una excelente plantilla de personal municipal. que es ejemplo de trabajo, de compromiso y de entusiasmo para cumplir su obligación de servicio a los ciudadanos. Y en este sentido me gustaría hacer una mención especial a los miembros del Cuerpo de Bomberos de Oviedo, a la Policía Local, sin olvidarme de los voluntarios de Protección Civil, con los que he tenido el honor de trabajar durante los últimos meses y con los que seguiré trabajando personal y directamente desde el día de hoy. Son el mejor reflejo de la profesionalidad, de la abnegación que guía la labor de toda la plantilla de personal municipal. Porque, frente a leyendas demoledoras del vuelo a usted mañana, no deja de ser paradójico que en este ayuntamiento los trabajadores municipales cumplan ya esa recomendación que un gran empresario hijo adoptivo de esta ciudad realizó el otro día al recibir su doctorado honoris causa. Debemos mentalizarnos para un trabajo intenso y contiguo. Tengo la convicción de que las grandes obras son el fruto de un trabajo de constancia, de método, de organización y, como decía, de equipo. Es así como se trabaja en esta casa. Puedo dar fe de ello. Y, aún así, voy a pedir que no decaiga el esfuerzo. En ese esfuerzo que incluye el proceso de modernización ya iniciado, que nos encamina hacia la administración electrónica. Un proceso que estamos realizando con toda la celeridad que los presupuestos y la seguridad jurídica nos permiten. Todos sabemos que la incorporación de nuestra administración a las nuevas tecnologías es una oportunidad y, a la vez, una obligación. Fundamentalmente por razones de agilidad, de transparencia y de sostenibilidad. Desde esta alcaldía, que hoy inicia su andadura, y desde este equipo de gobierno, declaro nuestro orgullo por todo lo que se ha hecho en Oviedo desde hace dos décadas. Demasiadas veces en solitario y con un muro de noes tratando de hacer sombra. No importa. Apostaremos por las buenas ideas y por la buena voluntad. Quiero que sepan que no vamos a trabajar por el Oviedo soñado. No, no lo vamos a hacer. El Oviedo por el que vamos a trabajar no se consigue con enseñaciones que nos puedan restar agilidad y concentración. Vamos a cambiar sueños por objetivos. Unos más inmediatos, otros a más largo plazo y más ambiciosos. Pero siempre con los pies en el suelo. Tengo el orgullo de dedicarme a administrar y a dirigir eso que se llama la cosa pública, que en nuestro caso no es cosa sino ciudad y es de todos como el hogar público del que hablaba aquel viejo profesor que gobernó la capital de España. Vamos a demostrar, vamos a practicar la ejemplaridad en la política para prestigiar la vocación de servicio a la que llevo dedicada la mitad de mi vida. Señoras y señores, la situación a la que nos enfrentamos es muy compleja. Los municipios españoles todos se encuentran en una situación económica complicada, crítica y no contamos con un marco financiero que responda a los servicios que realmente prestamos. Esto condiciona y limita las posibilidades de las que disponemos para afrontar la difícil crisis que vive España. En el ámbito económico hay cierta unanimidad acerca de cuáles son los mecanismos, cuáles son las medidas que debemos aplicar. Austeridad, un control exigente y exhaustivo sobre los recursos públicos disponibles, una buena dosis de imaginación, de trabajo para poner en marcha iniciativas que favorezcan la actividad económica, el empleo y el mantenimiento de las políticas sociales. En el ámbito político, todos los que formamos parte de esta corporación estamos obligados a buscar las mayores cotas de encuentro, de consenso, a alcanzar las máximas posibilidades de participación ciudadana. Así podremos superar los difíciles momentos que atravesamos y mejoraremos la calidad de vida de los ortenes. Tenemos tres años para realizar un gran esfuerzo, para garantizar la calidad de los servicios públicos, de los servicios públicos que presta nuestro ayuntamiento. Un esfuerzo para aumentar los mecanismos que dinamicen la actividad económica, el empleo, la modernización y el progreso de nuestra ciudad. Un esfuerzo que concretaría en el día de hoy en algunas líneas generales de actuación. La primera, sin duda, es mantener la austeridad y el rigor presupuestario para lograr hacer más con menos. Ya hemos dado grandes pasos en esa dirección y tenemos que mantenernos firmes en ella para garantizar la máxima eficiencia en el uso de los recursos de los que disponemos. Contamos con un presupuesto, con un marco presupuestario avalado por una gran parte de la corporación. Y ese es, sin duda, un buen punto de partida para cumplir los objetivos de gestión que en estos tiempos son imprescindibles. Crearé de manera inmediata una oficina de gestión presupuestaria, dependiente de la alcaldía, que fiscalizará y garantizará que se cumplan los objetivos políticos aprobados por el Pleno Municipal. La segunda línea, sobre la que orquestar ese esfuerzo común, es mantener una postura unida de todos los grupos a la hora de exigir. Desde la lealtad institucional, por supuesto, con el máximo respeto, pero también con la mayor firmeza. Que otras administraciones cumplan sus compromisos con Oviedo, cumplan sus compromisos con los ortenes. Tenemos muchos proyectos y tenemos muchos asuntos pendientes. Es cierto que estamos viviendo unos momentos en que puede no ser oportuno exigir que se atiendan a algunos de ellos, porque las dificultades presupuestarias existen y son inherentes a la crisis. Pero otras tantos de esos problemas, de esos asuntos pendientes, dependen más de la voluntad política que de los recursos económicos precisos para afrontarlos. No vamos a renunciar a ninguno de los compromisos adquiridos con Oviedo por la Administración del Principado de Asturias. Algunos de ellos entendemos que deba cumplirse de forma compasada con la recuperación económica de la situación general. Pero siempre que la Administración regional esté en condiciones de hacerlo, vamos a exigir que cumpla con Oviedo y que cumpla con nuestros intereses. Vamos a colaborar intensamente, como siempre, con la Administración del Principado de Asturias, defendiendo los intereses de Oviedo porque esa es nuestra obligación. Y porque esa es nuestra obligación, también vamos a exigir un trato justo, el trato que nos corresponde, sin olvidar la solidaridad de Oviedo como capital de Asturias con el resto de los consejos de nuestra comunidad autónoma. Queremos mejores comunicaciones, queremos que se cuide nuestro patrimonio más universal, como la catedral, como los monumentos del perro románico. Y quiero que el mejor museo de Asturias, el Museo de Bellas Artes, acabe de ser ampliado y que las obras se terminen de una vez por todas. El mismo grado de exigencia, el mismo nivel de exigencia, tendremos con el Gobierno de España. La tercera línea de actuación sobre la que creo que debemos coincidir todos los miembros de esta corporación incluye aquellos asuntos de competencia municipal que o bien son trascendentes para paliar o por lo menos combatir los efectos de la crisis o bien afectan a políticas que tienen carácter estratégico para el futuro de nuestro municipio. Vamos a realizar el mayor esfuerzo de diálogo, el mayor esfuerzo de consenso desde el Ayuntamiento para implicarse en todas aquellas iniciativas que afecten al empleo, que afecten a la actividad de los sectores económicos locales. Sin duda, hay muchos aspectos sobre los que podemos y debemos actuar. Pero me gustaría adelantarles uno, porque la primera medida que voy a adoptar como alcalde, culminando en la gestión de mi compañero, Alberto Mortera, se ha de adoptar todas las iniciativas precisas para suprimir la exigencia de licencia para la apertura de locales sin negocios sin incidencia medioambiental. Este es un paso en la dirección que les propongo y espero que entre todos logremos enriquecerlo con nuevas iniciativas que favorezcan la actividad económica y que favorezcan la creación de empleo. Señoras y señores, buena parte de los emprendedores españoles, buena parte de los emprendedores obetenses son jóvenes. Y la juventud es evidentemente el mayor capital de una sociedad. Por eso, abrir paso a los jóvenes, permitirles que se forjen un futuro aquí, en Oviedo, es un gran paso para construir el futuro de nuestra ciudad. Por eso, desde las competencias municipales y con total respeto a su autonomía, colaboraremos con la Universidad de Oviedo, con nuestra universidad, otro de los signos que forman la identidad de Oviedo. En todo lo que contribuya a que la enseñanza superior se adapte a los nuevos retos sociales. Vamos a apostar por la inversión productiva y por el capital humano, por la solidaridad, por la sostenibilidad y por el conocimiento. Y vamos a exigir, además, que la Universidad de Oviedo cuente, como estaba previsto, con una facultad de medicina. Una facultad de medicina vinculada físicamente al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. Y exigimos, además, que ese hospital tenga los accesos necesarios para el buen funcionamiento del hospital y, además, que no colapse la corredoria. No olvidemos que la corredoria es el barrio con más crecimiento demográfico, con más potencialidad económica, no de Oviedo, sino de nuestra comunidad autónoma de Asturias. Y no pienso olvidar en ningún momento, y no lo hará ningún miembro del equipo de gobierno, a todos esos obetenses que hoy se encuentran en situación de desempleo. No olvidemos que hoy hay 18.099 obetenses que no tienen empleo. El drama del desempleo singulariza la crisis de nuestro país. El paro inflige un sufrimiento quien lo padece y repercute directamente en el desplome del consumo y la inversión, en el desajuste de las cuentas públicas y en la prestación de los servicios públicos municipales. Por eso, cada empleo que se cree, cada iniciativa a la que podamos contribuir, a que esa lacerante estadística, ese recorte, sea recibido en este ayuntamiento como la mejor noticia que podamos celebrar. Y también, por supuesto, como el mayor acicate para ser de trabaja. Por eso, lo decíamos anteriormente, queremos participar en el Foro de las Ciudades por el Empleo. Porque queremos aprovechar todas las experiencias, todas las oportunidades, en colaboración, en cooperación, en estrategias de nuevas prácticas coherentes con la estrategia europea. Y por eso también vamos a mantener los servicios municipales. Con esto digo que no habrá recortes sociales. Y digo, además, que vamos a trabajar para mejorar nuestros servicios públicos, revisando y modernizando la gestión hasta lograr la mayor eficiencia. Porque eficiencia, más eficiencia, es igual a más inversión y más empleo. Quiero que en Oviedo cada usuario, cada vecino que utilice un servicio municipal, sea más consciente que nunca de los derechos que tiene, de los derechos que ostenta como ciudadano sobre aquello que estamos haciendo, aquellos servicios que estamos prestando con sus impuestos. Porque son los vecinos de Oviedo y son sus familias quienes nos dan cada día el ejemplo sobre cómo pelear, sobre cómo seguir adelante en momentos de crisis. Ellos adaptan sus presupuestos y forman una red de apoyo a cualquiera de sus miembros que atraviese un mal momento. Vaya en este momento mi reconocimiento para esa red de relaciones familiares que los españoles, que los rojetenses, que los asturianos conservamos y que sabe atender a sus puntos más débiles. Nuestro objetivo, evidentemente, es satisfacer las necesidades acuciantes de los más vulnerables. Y saberlo, además, combinar con la ambición de engrasar iniciativas de proyección y de empuje. Si solo, y digo solo, atendemos necesidades acuciantes, no haremos más que encargarnos hacia el declive. Hay que apoyar la actividad económica, hay que apoyar la actividad empresarial, para que se pueda generar empleo. Solo con más trabajo saldremos de la crisis, porque todos sabemos que la mejor política social es la política que contribuye a la creación de empleo. Y para eso necesitamos mucho esfuerzo y el esfuerzo de todos, desde la austeridad y la eficacia, con una total ortodoxia presupuestaria. Todo el equipo de gobierno, toda la administración municipal, estará centrada en la lucha contra la crisis. Señoras, señores, afrontamos, pues, tiempos difíciles desde el realismo, en equipo, con buenas ideas, también con las buenas ideas que aporte, que pueda aportar la oposición. Trabajando con los funcionarios municipales y con ganas de lograr un futuro mejor. Un futuro mejor para Oviedo, como capital de Asturias, que como tal es, además, la serie de las principales instituciones de la región y cuyos trabajadores contribuyen a nuestra condición de ciudad de servicios. Pero parte de esos empleados públicos trabajan en condiciones inadecuadas. Condiciones que padecen, además, los administrados y a una materia tan importante como la justicia. Oviedo necesita urgentemente unificar las sedes judiciales. Oviedo necesita terminar con la actual dispersión que pone en riesgo el ejercicio de un derecho constitucional. Y debemos centrarnos también en políticas que tienen un claro valor estratégico para Oviedo. En este sentido, creo que la cultura, los congresos, el turismo, son elementos fundamentales para la actividad social y para la actividad económica de nuestro municipio. Que nos van a decir que pongamos toda nuestra imaginación, todo nuestro trabajo, todos nuestros recursos al servicio de mantener e incrementar la dimensión actual para conseguir que la marca Oviedo tenga un lugar destacado en estos difíciles sectores. Y, evidentemente, también nuestro Real Oviedo es una pieza clave para la promoción de la marca Oviedo. Nuestro Palacio de Congresos debe ser un motor de actividad económica, no solo para Oviedo, sino para Asturias. Tenemos que ser capaces de redimensionar el auditorio, porque debe seguir siendo escenario de referencia en cuanto a actividad cultural y musical. La cultura, sin duda, ha sido siempre una nota distintiva, una nota característica del carácter obetense. Y vamos a conseguir reforzarla, potenciarla y proyectarla. Porque, además, parte de lo que la cultura aporta revierte en el sector turístico, en el que también vamos a seguir trabajando, diseñando nuevas ofertas que satisfagan la demanda que hoy plantean los viajeros. No estamos hablando ni de actividades superfluas ni de lujos, que nadie se equivoque. Estamos hablando de crear riqueza y de mantener e impulsar el empleo. Pero en Oviedo la cultura no es solo música. En Oviedo, cada otoño, acogemos desde hace ya tres décadas la entrega de los premios que otorga la Fundación Príncipe de Asturias. Una fundación que nació para subrayar la vinculación de esta tierra con la corona española y que promueve la exaltación de valores científicos, culturales y humanísticos que son patrimonio de la humanidad. La ciudad se enorgullece de estos ilustres visitantes y brinda y brindará todo su apoyo a la Fundación. Por tanto, en la cultura, en el turismo, en los congresos, en todas las demás áreas que directa o indirectamente dependen del Ayuntamiento, vamos a esforzarnos para conseguir los más altos niveles de participación y de implicación de la sociedad civil y de todos los sectores de la sociedad y de la economía OVTES. Este es un compromiso que ya existe, pero las extraordinarias circunstancias a las que nos enfrentamos exigen que lo ampliemos y que lo enriquezcamos con nuevos cauces de colaboración. Para hacerlo necesitamos el compromiso decidido de todos, de todos los que formamos parte de esta corporación y de quienes representan y vitalizan la sociedad a la que debemos servir. Creo que el Consejo Social de Oviedo será el cauce adecuado para conseguirlo. Señoras y señores, es evidente que no vivimos las mejores circunstancias para hablar de grandes inversiones. Sin embargo, del mismo modo, estoy convencido de que si actuamos con la austeridad y con el rigor necesario, vamos a disponer de recursos para seguir construyendo bien, para seguir aprobando algunas de las asignaturas pendientes que tenemos para garantizar el equilibrio territorial y la mejora de la movilidad en nuestro municipio, para garantizar que esa movilidad sea una realidad. Y en esta dirección me gustaría exponerles cuatro proyectos, que creo sinceramente, que son plenamente realizables en estos próximos tres años. El primero, construir dentro del Plan Urban una nueva pasarela de acceso a la zona de los Prados desde Ventanielles. Así pondremos fin al aislamiento que existe entre estos dos importantes barrios de Oviedo. El segundo proyecto que quiero exponerles es, en cierta medida, novedoso, porque cambia el planteamiento que hasta ahora veníamos defendiendo. Es evidente que a día de hoy la concepción prevista en el Plan General de Ordenación Urbana para la necesaria Ronda Norte de Oviedo resulta ilusoria por su ambición, por sus necesidades presupuestarias. Esta concepción, que se arrastra de una época con previsiones de crecimiento de población y de construcción vertiginosa de viviendas, creo sinceramente que ya no resulta creíble. Sin embargo, la problemática de tráfico y de movilidad sí se ha convertido en una realidad para los ciudadanos que tienen que atravesar diariamente las calles Marcelino Suárez y Samuel Sánchez. Por lo que la planificación de nuevas medidas debe iniciarse en este momento. Por ello, para ello, quiero proponer reconsiderar la Ronda Norte para convertirla en una nueva Ronda Verde, mucho menos ambiciosa desde el punto de vista de la ingeniería, con menos anchura de carriles, pero más integrada en la falda del naranjo en la que se sitúa, con más curvas y con más pendientes, pero igualmente eficaz para el tráfico urbano, con una concepción de límite de la zona urbana y de acceso al disfrute de nuestro Monte Naranjo, apta para una suficiente capacidad de tráfico, pero compatible con el tráfico peatonal, compatible con la bicicleta. Es decir, pretendemos sustituir la autopista prevista por una calle de acceso al Monte Naranjo, que no genere grandes cicatrices en este y que permita resolver los problemas de comunicación de la zona de la florida. Es un proyecto realizable, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista de la vertiente técnica y urbanística, y cuya definición, además, puede ser asumida directamente por los técnicos municipales para coordinarla con los desarrollos previstos en esta zona de nuestro municipio. El tercer proyecto en el que ya estamos trabajando, como todos ustedes saben, es la pasarela para conectar la florida con el Parque del Oeste. La política de tráfico y de comunicación es un campo que hemos de desarrollar profundamente durante estos tres años, de forma que se mejoren las condiciones de movilidad del municipio, facilitando el tráfico, pero también potenciando métodos alternativos no contaminantes. Esta conexión va a ser un exponente de la diferenciación de tráficos y de la promoción de itinerarios peatonales, pero va a suponer, además, un importante desahogo para las intersecciones de Alejandro Casona, Marcelino Suárez y Francisco Cambó. Lo que vamos a conseguir es mejorar la comunicación, mejorar la calidad de vida de los vecinos de ambas zonas de la ciudad. Será, sin duda, una de las actuaciones más importantes en materia de comunicación, en materia de movilidad entre distintas zonas de la ciudad, pero no la única, porque en estos tres años afrontaremos también la comunicación peatonal entre Otero Norte y la Plaza de Santo Domingo y entre la zona norte y sur del nuevo hospital, conectando, por tanto, Cerdeño con la prolongación de la calle Las Gardenias. El cuarto proyecto, al que ya se ha hecho referencia aquí, persigue comunicar las campas desde la A232, la carretera del Escampero, con la antigua carretera nacional de Trubia, a la altura de Santa Marina y Piedra Muelle. Es un proyecto realizable, aprovechando el desarrollo del ámbito urbanizable de Monte Canales y culminando el resto del propio ayuntamiento. Es una obra que va a mejorar la movilidad de todo el área de Las Campas, La Florida, San Claudio, facilitando una conexión más rápida, más directa, con la red de autovías a través del entronque de Santa Marina y Piedra Muelle y con la zona universitaria del Cristo. En el presupuesto 2012, como todos ustedes saben, ya contemplamos una primera partida para iniciar los estudios técnicos previstos. Son proyectos realizables, son proyectos asumibles, incluso en las circunstancias tan adversas como las que estamos viviendo. Y espero contar, y ese será mi esfuerzo, con el respaldo de todos los miembros de la corporación. Señoras, señores, quiero gobernar desde el diálogo, pero sin dejación de mis responsabilidades, de la obligación que tenemos como equipo de gobierno. Voy a escuchar todas las opiniones y todas las opciones antes de tomar una decisión. Y me comprometo a no olvidar nunca que estoy, que todos nosotros estamos aquí para servir a los ciudadanos, para servir a Oviedo. El sentido común impone que todos debemos hacer un esfuerzo para establecer un clima de normalidad en la vida pública municipal. Un clima en el que sea posible dialogar, consensuar, pactar, para alcanzar acuerdos que beneficien a Oviedo, que beneficien a los obetenses. Acuerdos también para afrontar los temas pendientes, para planificar nuevos proyectos que nos permitan mantener un nivel de inversión que mejore la calidad de vida de los obetenses. Al mismo tiempo, que mejoren positivamente la actividad económica y la creación de empleo en Oviedo. Voy a ser el primero en buscar ese clima de diálogo. Y desde ya pido a todos los miembros de esta corporación que se sumen a nuestra voluntad de consenso, que huyan de lo fácil, que no renuncian a resolver los problemas más allá de denunciarlos. Es evidente que los partidos aquí representados tenemos diferentes ideas programáticas, pero creo sinceramente que todos compartimos un mismo eje central, Oviedo y los obetenses. Y en torno a ese eje central tenemos la obligación y tenemos la posibilidad de acercar posturas, de trabajar unidos para conseguir el mejor futuro posible para nuestro municipio, para sus vecinas y para sus vecinos. Al dirigirme a todos ustedes, por primera vez como alcalde de Oviedo, he querido transmitirles mis convicciones personales, tanto en el terreno político como en la de la gestión, en este apasionante reto que afrondo. No sé si habré sido capaz de despejar alguna duda si he respondido directa o indirectamente a la comprensible expectación de un cambio en un ayuntamiento como en Oviedo despierta. Pero les garantizo que responde enteramente a lo que pienso, que responde completamente a lo que siento y quiero emprender y les pido además su confianza y su colaboración, teniendo en cuenta que algunas veces hay que decidir entre una cosa a la que se está acostumbrado y otra que nos gustaría conocer. Aspiro a revolucionar el modelo Oviedo y espero que toda la voluntad de acuerdo, que toda la voluntad de entendimiento que he declarado hoy en esta tribuna encuentre la respuesta adecuada por parte de todos los integrantes de esta corporación. Porque, como bien decía Nietzsche, solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias.